A 10 días de las elecciones, esta es la propaganda que Giulio Talamonti, el candidato presidencial de Unión Republicana, usa para promover su imagen en las calles. Sostiene un personaje casi idéntico a Woody, de la película de Disney Toy Story, para recordar el parecido físico que tiene con otro personaje de la serie. Su caso es similar al de otros candidatos, como Edmond Moulet, de Cabal, y Suri Ríos, de Valor Unionista, quienes se valen de los juegos y la película de Mario Bros para pedir el voto. No llama la atención de los adultos, sino que prácticamente de los niños. Entonces de los niños es el que mira a papá, Woody, ¿verdad? Entonces de esa forma va a llamar la atención del papá, que va a ver la publicidad y va a poder comentar al respecto, ya sea de una forma cómica o de una forma, digamos, ya más de decir, bueno, mire, ¿por qué están utilizando ese tipo de cuestiones? Pero al final es lograr que se hable del candidato, ¿verdad? Esa es la estrategia. La misma estrategia aplican los aspirantes que alteran las canciones de otros artistas. Así lo hace Carlos Sandoval, candidato a alcalde capitalino por el partido Todos, por ejemplo. En sus actividades se reproduce la melodía de una pieza del músico Fito Olivares, pero con letra distinta. Sin importar el caso, los partidos podrían infringir leyes al usar personajes o canciones para promocionarse. Entonces está protegido por derecho de autor, se considera una obra, ¿sí? Entonces una obra que está contemplada en la ley de derecho de autor y derechos conexos. Entonces es una creación intelectual original y entonces goza de protección. Y es importante que una obra no necesita estar registrada para gozar de protección. En Guatemala, estas obras pueden ser utilizadas sin permiso solo para ciertos casos, como exposiciones académicas o educativas. Si se trata de propaganda política, los autores o titulares deben autorizar su uso. Porque se está utilizando en una campaña publicitaria, ¿verdad? En donde finalmente pues lo que busca es que la gente vote por él, por este candidato, y entonces va a optar a un puesto del cual va a lucrar. Además de los derechos de autor, los candidatos que toman personajes para potenciar su campaña también pueden violentar los derechos de las marcas. Y el Woody, siendo un personaje que se vincula y que utiliza también la marca Toy Story, podríamos entonces también caer en una infracción de uso de la marca de Toy Story. Porque no tiene, partiendo del supuesto que decimos, que no se está contando con la autorización o se tiene la licencia de uso de la marca. Las sanciones para estas posibles violaciones a la propiedad intelectual pueden ser multas o incluso la cárcel. Al final se aprovechan de la marca y entonces la marca, si permite esto, puede bajar su valor. Noticiero Guatevisión consultó a Unión Republicana si tiene la licencia para usar en su propaganda a Woody, pero un miembro del partido se limitó a responder este mensaje. Si se percata, es un personaje que no es. Su apariencia es diferente, así como su atuendo a cualquier personaje existente. Esto es parte de lo que respondió Cabal. La naturaleza propia de la plataforma TikTok permite a los usuarios utilizar sonidos, efectos o alguna tendencia para crear su propio contenido. No hay ningún uso comercial ni se están monetizando los videos. Este es un fragmento de la respuesta del partido Todos. No es necesaria una licencia porque no se está comercializando ni recibiendo ningún tipo de remuneración por la misma. De igual manera, todos los partidos políticos tienen sus versiones de canciones alteradas. La coalición Valor Unionista, por su lado, no respondió a la consulta. Con imágenes de Carlos Hernández para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler.